Pues hacemos un llamado a esa garpa, a tratar de sensibilizar ahí esa postura y que finalmente aterrice, los productores están desesperados pues eso es por una parte, estamos ahorita en esa exigencia por otro lado informarles que para nuestros compañeros campesinos de la zona sur del estado fueron golpeados recientemente por efecto del viento y afectó las huertas de mango en ese sentido decirles que ya finalmente va a aplicar un seguro catastrófico el secretario de agricultura afortunadamente se presentó en área afectada y ya se está haciendo la gestión para que aterrice el seguro catastrófico ahí